Hola, muy buenas noches, hoy es martes 26 de julio y este es el sorteo número 2955 de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, ganas ayudando. Se encuentran con nosotros los delegados de la Lotería de la Cruz Roja Colombiana, auditoría interna, revisoría fiscal y secretaria distrital de gobierno, quienes supervisan la transparencia de este sorteo. Funcionan las baloteras. Esta noche, además de entregarte nuestro premio mayor de 5 mil millones de pesos, tienes la posibilidad de ganarte un Mercedes-Benz A200 si compraste tu billete de lotería completo. Así que quédate hasta nuestro sorteo adicional, pero vamos a conocer el premio mayor que es para el número 7, 2, 1, 4 y la serie es la 249. Verifiquemos juntos este número. Número 7, 2, 1, 4, serie 249.